Es un tema que a mí me da mucha pena hablar, la verdad. Es qué tal está tu vida sexual. Entonces, yo pedí que dibujaran una carita. Si tu esposa o esposo se dibuja con el pelo recogido, así se siente. O sea, se siente totalmente reprimida sexualmente. ¿Recogida? Claro, el cabello. Más bien siente que le falta ser recogida. O sea, ella sí es más de una vez a la semana. No, al contrario, es interesante que si está recogida es porque le falta. O sea, el cabello en el sexo es la sexualidad. A mayor cabello, mientras más abundante, mientras más esponjado, hay una mayor placer, hay un mayor gozo de la sexualidad. Pero espérate, pero por favor, espérate. Digamos, si tienes un marido pelón. Ahí te fijas en cómo dibuja la nariz. O sea, si dibuja una narizota, es porque se siente muy contento sexualmente. Si dibuja una naricita con un ganchito, con un poquito, es porque sexualmente es un poquito agresivo. Ahora, pelo en pico, porque muchos hombres se dibujan como gokus. Exacto. ¿Eso qué significa? Dominantes en la cama. Infantiles. Infantiles, no tanto. Más que nada, dominantes en la cama. Les gusta llevar el control, o sea, sexualmente. Nalgadas, este... Pero ahora, mientras más picos tenga ese cabello, más violento puede ser. O sea, si ya dibuja casi, casi puros picos ahí en el... No, bueno. Es porque ya es violento. No, ya tanto, sí. Ahora... Ah, ya me asusta, pero no me gusta. Exacto. Me asusta, pero no me gusta. Ahora, muchos hombres se dibujan con barba. Pero si yo pongo una barba muy grande, es porque eres muy sexual, porque el sexo es muy importante en tu vida, pero también que te den tu lugar de hombre, que te den tu lugar de yo soy el hombre y yo mando aquí. Ay. Ah, caray. Caray, caray, caray. Ah, vean esto. Es una mujer que puede ser mucho muy sexual, porque aparentemente tiene mucho cabello. Es como que es patria. Pero está totalmente encerrado. O sea, se dibuja y como que el cabello lo cierra, ¿no? ¿Sí lo notan? Sí, sí, claro. Es una persona que tiene una gran sexualidad. Como de mafalda. Pero que está encerrada en lo mismo siempre. Reprimida, reprimida. Reprimida es la del pelo recogido. Ella sí es sexual, pero no hay variedad. Está aburrida, exactamente. No hay variedad. Cuando el dibujo es tan cuadrado, es porque seguramente el marido siempre es la misma. O sea, si es de chivito, es de chivito y ahí no pasa. ¿Qué más? Luego, vean esto. Vean cómo le pone pestañas y mucho pelo. Es muy sexual, pero además tiene que sentirse muy guapa, muy bonita. El hecho de que ponga pestañas es que con ella no puedes tener nada de nada de nada de nada si no tiene como que... La tienes que hacer sentir que es una diosa, que es una reina, que es preciosa. Y además pone los labios muy marcados. Esos labios tan marcados es porque es gritona. Gritona hasta en ese momento. El próximo es naisón porque es muy sexual, pero tiene poco pelo. Entonces, presumen, es muy sexual, pero no tiene la vida sexual que él quisiera tener. Sí, porque está enojado. Míralo. El perfil es porque estás evadiendo tu sexualidad. Ah, si te dibujas de perfil. Sí, tienes que dibujarte de frente. O sea, ¿por qué vas a evadir tu sexualidad? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!